hola familia estamos en la mata en el parque del molino del agua si no habéis venido venir a ver lo que es una preciosidad tiene una excepción de 5000 metros cuadrados de un riachuelo de una cascada de un estanque hay animales hay dunas bueno es precioso venir a ver lo que no os vaya a arrepentir bueno vamos a verlo y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!